Un día paseando Por Triana la vi cantando Yo recuerdo su pelo, cara y cintura Y me echó a temblar En mi sueño te llamaba y te buscaba Mi corazón por ti lloraba Las personas que a ti te rodeaban No eran de fiar Después de una copa y otra copa Y una copa más te invita a bailar Tu mirada y tu sonrisa enamorada Tu dulzura al cantar Una niña enamorada y envidiada Tenía mi alma Y yo con mi guitarra y esta nota Te invito a cantar Déjame que yo te cante Que yo te cante bajito Que te canto con el alma Que yo te cante bonito Déjame que yo te cante Que yo te cante bajito Que te canto con el alma Que yo te cante bonito Sus recuerdos que me llevan a quererte Son tus manos y caricia que me envuelven Y su voz susurrada la que duele ¡Ay, duele! ¡Ay, duele! ¡Ay, que duele! ¡Ay, 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 duele! Al aire que te tocaba Déjame que yo te cante Que yo te cante bajito Te canto con el alma Que yo me voy pa' Triana Cruzando el río Me voy con mi marquilla velera Y te van a quitarse el río Y te van a quitarse el río Si me huye el gatito y se revela Esta noche te voy a sacar a bailar ¡ Där, dá, dá, да! ¡Ay, duele! ¡Ay, duele! ¡Ay, duele! ¡Aj, duele! ¡Ay, duele! ¡Gay, duele! ¡Lare, Develop! DeMen... Mamá